Nuevamente contacto con la calle y un lugar donde se depositan muchas esperanzas. ¿Cómo viene el ritmo de vacunación en Rosario? ¿Qué pasa en la ex sociedad rural? Se manifiesta mucha alegría de aquellos, sobre todo los adultos mayores, que recibieron sus vacunas. La crítica fue que no teníamos vacunas en cantidad como para acelerar este proceso. ¿Qué está pasando en estos momentos? Lucas, nos vas a contar, ¿eh? Todo eso que vos estás comentando, Gus, lo vamos a consultar con el coordinador justamente de este centro de vacunación, con Sebastián Torres. Porque, bueno, había muchas preguntas y muchas consultas. Lo principal es, ¿cómo viene la campaña de vacunación en este momento, en este centro que sin lugar a dudas es uno de los más importantes? La verdad que muy contento. El ritmo de vacunación viene avanzando día tras día como lo estamos esperando. Obviamente, como hablábamos antes, condicionado también por el arribo de vacunas al país y a la provincia. En los últimos días han llegado más vacunas, que ha sido noticia en todos los medios. Por lo tanto, el ritmo de vacunación y que a su vez, que es la indicación que nos ha dado el gobernador y nuestra ministra, de poder ir aumentando el ritmo de vacunación. Ya que, bueno, el objetivo principal es poder alcanzar esa población de riesgo que han seguido nuestros adultos mayores, ya que gran parte de los trabajadores de salud arriba del 100% están vacunados. No falta un pequeño remanente, que son trabajadores particulares, privados, que no eran adscritos a ninguna institución. Lo mismo con los docentes. Y avanzando, como te digo, un ritmo muy importante y también gratificante, ¿no? Con respecto a nuestros adultos mayores, porque es nuestra población a cuidar, porque es nuestra población de riesgo. Así que muy contentos. ¿Hay para tener en promedio números, perdón, para relacionar en cuanto a turnos? Digo, ¿cuántos turnos hay hoy, promedio, o cuántos turnos viene habiendo las últimas semanas y cuánto antes, cuando justamente no había tantas vacunas? Mirá, acá siempre hemos mantenido un ritmo de vacunación alto. Hoy, por ejemplo, hay cerca de 3.500 turnos. Lo que estamos en los últimos días también, poder descentralizar, poder, con las vacunas que llegaron, que tienen otra logística, hacer vacunas que se mantienen entre 2 y 8 grados, nos permite llegar a localidades que tal vez con la Sputnik, que es de menos 20, es más complicado. Hemos estado llegando a localidades en las últimas semanas que tal vez inicialmente había sido otro el ritmo. Como te decía, hoy tenemos más de 3.500 turnos acá en el predio, entre turno mañana y turno tarde. Y el objetivo y la indicación, como te decía, del gobernador, es ir aumentando a medida que tengamos vacunas. Así que la capacidad operativa está y el objetivo es claro. Bien, sabemos que ya estamos inmersos en lo que se conoce como la segunda ola. ¿Hay alguna recomendación que no haya que dejar de hacer por parte de su área? ¿Alguna en particular quizá de aquí, del centro de vacunación también? Mirá, es muy importante que hablemos de ese tema porque hoy hablamos nosotros que tenemos dos vacunas. Hoy, la vacuna que literalmente le estamos colocando a cada santafesino en cada centro de vacunación, a lo largo y ancho de la provincia. Y la otra vacuna es seguir usando el barbijo, la distancia social y el lavado de manos. A veces suena medio redundante, repetitivo, ya hace un año que lo mismo utilizando, pero es la realidad, los casos están aumentando, en las guardias hay más pacientes, en el hospital empieza a haber más pacientes. Nosotros empezamos a escuchar que más amigos o vecinos o conocidos empiezan a dar positivo. Los números lo están mostrando, la estadística a nivel mundial y a nivel nacional, y obviamente a nivel provincial, que los casos están aumentando, que la segunda ola está presente, por lo tanto nos debemos cuidar. Y es clave, ¿por qué? Porque si tenemos como objetivo que el sistema productivo, que la provincia, que el país siga produciendo, siga creciendo, que la economía siga estando activa y se siga recuperando, que hay algo que en nuestro caso el gobernador lo marca todos los días, de poder seguir creciendo y reactivando la provincia, la única manera que lo podamos hacer es que nos sigamos cuidando. Por un lado, avanzar con la campaña de vacunación, y por otro lado, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, del barbijo, el lavado de manos, la distancia social, las reuniones, y poder respetar esas medidas que nos va a permitir atravesar este invierno, que seguramente va a ser muy diferente al invierno pasado, de otra manera o de la mejor manera posible. Bien, hasta allí entonces Sebastián Torres, haciéndonos un raconto de cómo se vienen manejando en este centro de vacunación, y también, por supuesto, recordando las medidas que parece repetitivo, lo hicieron ustedes, lo hacemos nosotros, lo hace él, y la mayoría de los entrevistados relacionados al tema salud, pero que es importante recordar justamente para no relajarnos, porque esto sigue. Perfecto, Lucas, ex sociedad rural, se aceleró el ritmo de vacunación, esa es la conclusión, le damos esperanza a aquellos que están esperando su turno. Este es el mensaje entonces. Por supuesto, efectivamente, siempre va a depender de la cantidad de vacunas que vengan a la Argentina y que desde allí se repartan, pero si continúan con los números que vienen hasta ahora, efectivamente han aumentado y probablemente más personas ya puedan tener la primera dosis de su correspondiente vacuna.